Y ahí entendí que nunca había aprendido a conversar con los que piensan distinto. Por ejemplo, ¿cómo dialogamos cuando el problema no es la evidencia, sino un desacuerdo ideológico? Hay experimentos que muestran que cuando la gente conversa solamente con los que piensan igual, sus opiniones se vuelven más extremas y homogéneas. Pero para tener una democracia saludable, ¿no necesitamos que los que piensan distinto logren conversaciones amplias, honestas y profundas? Déjà vu. Lo que escuchaste antes, lo volverás a sentir.